Estuve cuando tenía 16 en Alemania y hace un año o dos creo ya en Granada. Pero estuviste, en los 16 estuviste viviendo o fuiste de viaje? Viviendo, estuve viviendo un año. ¿Y cómo estuvo ese trip? Pues fue, me fui con el Club Rotario. ¿En el qué? Con el Club Rotario. ¿Qué es eso? Es, pues es un, ¿cómo te explico? Es una organización, ¿no? Es como una organización. Es una organización que, pues, más nada más de cuenta, yo me fui a Alemania y a mi casa llegaron gente de Brasil, alemanes. O sea, cada tres meses te van cambiando de casa. Es como para que vivas. ¿Y haces el servicio ahí? O sea, como para sustentar tu... No, o sea, a ti te sale más barato ese intercambio porque llega una persona a tu casa. O sea, tú cuidas a la persona, le das de comer, le das casa, lo llevas de viaje como si fuera un miembro más de tu familia. Sí. Y, pues, a ti te mandan para allá y ya si tú quieres viajar o hacer cosas, pues, pues sí pagas un monto, ¿no? No me acuerdo de cuánto, la verdad, ni nada. Pero no estás obligado a hacer algo a cambio de, en plan, no sé, una ayuda comunitaria, nada. No, tienes un compromiso porque, pues, vas como embajador de tu ciudad, de México. O sea, te tienes que comportar. Obviamente hay reglas, o sea, no... Las 3Ds le decían no drinking, no driving y no drugs. O sea... Ok. Eso, bueno, las 3Ds. Y cumpliste las 3Ds. Pues, te diré. No. No driving, obviamente, pues, no manejé, o sea, no manches. Aparte, manejando en Alemania, todos manejan súper rápido. Del lado contrario, ¿no? Aparte. ¿Cómo se sentirán manejar? No sé. O sea, cambiar el sentido de orientación. Del lado contrario, creo que... ¿En Alemania no manejan del lado derecho? ¿Sabes qué? No me acuerdo. De una pregunta. Yo creo que sí. Creo que es en toda Europa. No, según yo, es nomás en Inglaterra. ¿Neta? Creo. ¿En España no? No. Según yo no. No, es que no me sumé a muchos carros, ¿sabes? Nomás andaba caminando, andaba en bici, camión. ¿Era seguro entonces? ¿Eh? ¿Era bastante seguro entonces? Sí, bastante. Pues sí, o sea, en los dos lugares, en Granada y en Alemania. Ya, pues salías de la fiesta y te podías llegar a tu casa a las 3 de la mañana, punto tú, caminando. Sola. Sola. Sin pedos. Ajá. Nunca te pasó nada, o sea... Jamás. Neta. Lo único que me llegó como a pasar fue en... Pues venía llegando el Oktoberfest y siempre pasa que hay mucho borracho en el metro. Y ya, como que en el metro me empezaron tipo a hostigar y así, pero fue lo único. El Oktoberfest que es como un festival. Sí, es el festival más grande de cerveza del mundo. Ok. Y en Alemania. Sí. ¿Y no podías tomar alcohol o sí? No, pues se supone que no, que no lo vea mi Club Rotario. Sí. Pero en Alemania tienes... ¿A qué edad puedes tomar alcohol? Bueno, ¿a qué edad te consiguieron mayor de edad? Eso es lo que te iba a decir. O sea, en Alemania no aplica tanto la de no drinking, porque mi Club Rotario me ofrecía cerveza. O sea, desde los 16 puedes tomar cerveza. Y pues es algo cultural, ¿sabes? Sí. Entonces, pues la tenía que probar, obviamente. Sí. Sí la probé. Y fue tu primera vez tomando cerveza, ¿no? Sí. De hecho, sí. A los 16 fue cuando pues empecé a tomar, porque ya probé la cerveza. Humildemente, mi primera vez tomando fue en Alemania a mis 16 años en una casa que no era mía. Así es. Con gente que no era mi familia. Llegando de intercambio. Qué sueño, ¿eh? Y cómo fue, o sea, llegar a Alemania para empezar. Yo creo que a los 16 es como que te abre un panorama distinto, ¿sabes? Sí, claro. O sea, o sea... A temprana edad, cualquier viaje yo creo, a vivir. Es un shock cultural. Es una experiencia. Cabrón. Sí, demasiado. A mí me cambió la vida. O sea, las personas que me conocían el antes y después de Aline, de aquí a allá, ya es una diferencia muy grande. Yo era como súper penosa, así súper... No salía. Calladita, así. Y ahorita, pues, ya soy otra. Ya vas a antro si conoces a gente que tiene un podcast, ¿no? Sí, ya. Y después, o sea, 16 años y luego te regresaste a México. Ajá. O fuiste allá. Yo me quería quedar allá estudiando en la universidad, pero no me dejaron. Entonces, pues, regresé acá. Y, pero, siempre se quedó en mi cabeza como de quiero volver a Europa. Porque, pues, para lo que yo estudio, que, pues, que estudiaban, porque ya me gradué. Sí, artes plásticas, pues, pues, la neta... No. No, aquí en el norte, sí hay una que otra persona que le sabe y todo el rollo, pero, pues, nunca, como que no le dan ese valor. O sea, siempre te andan queriendo regatear. Claro. Como que dicen, ay, ¿cómo? ¿Te dedicas al arte? Te ven feíto y así. Sí. Y además, tipo, Ciudad de México, Guadalajara, obviamente hay más oportunidad. Por eso, porque la gente tiene más cultura hacia el arte. Más emoción de que puedes vivir de otras cosas, ¿no? Y allá, pues, ni se diga, ¿no? Puedes ser un artista realizado y vivir bien. Obviamente, también está difícil, pero no es tan difícil como aquí. Por eso, te digo que yo soy parte de ese sueño de... De ese sueño de irte. Sí. Pero, o sea, yo creo que debemos viajar hacia otro continente, por así decirlo ahorita, poniendo ejemplo europeo, como si no hubiera un valor en viajar dentro de la nación. ¿Me explico? O sea, como que se le da una distinción de importancia al ir a Europa que al estar aquí o visitar lo que hay aquí. Y yo creo que, pues, también es como que la distancia te hace valorar más el hecho de viajar. Pero, pues, en México hay demasiada cultura. Yo creo que no me alcanzaría una vida para poder investigarla o conocerla completamente como se debe. Sí, está padre también viajar aquí dentro. Pero, no sé, o sea, el estar allá en Europa es bien loco porque todo está bien cerca. O sea, puedes recorrer un chorro de países en un ratito y aquí, pues, es un rollote si quieres ir, por ejemplo, a Mérida, por allá. Súper lejos, o sea, las distancias son algo súper grande y todo. Hay un tren, ¿no? O algo así que conecta a todos los países europeos. Sí hay trenes, pero es más caro viajar en tren. O sea, si quieres viajar low cost, así de mochilero, es aviones baratos y camiones. Ok. Qué chido. Sí. ¿Y cómo fue ya que te regresaste por primera vez? ¿Fue como que quieres irme aquí otra vez? ¿O fue como gracias o extrañaba estar aquí en México, mi nación? Es que para mí fue muy extraño. O sea, a mí me decían, no, que no te va a gustar Alemania, que la gente es muy fría y sabe qué. Ajá, ¿qué tan cierto es eso? Pues, es que los alemanes son cuadrados. Son cuadrados y son como muy... que siguen sus pasos. De que ahora tengo que ir a la escuela, ahora tengo que ir a la casa, todo puntual, todo tiene un orden, todo. O sea, está padre porque todo funciona. O sea, no es como... Siento que hay una palabra para eso, ¿sabes? Son organizados. Como que straight up a lo que tienes que hacer. Ajá. Sí, muy organizados, muy cuadrados. Y, pues, son en cuanto a lo... pues, eso de que es sentimental y cálido, si lo que quieras. O sea, si un alemán... o sea, un alemán, ¿no? Ya lo estoy diciendo mal. Si un alemán, no sé, te quiere, te dice... te lo dice, pues... No sé de qué, te quiero. Y ya. Así, fin de la conversación. Ese es su... Ese es su... O sea, te dicen las cosas secas. No como los mexicanos que siempre se andan con rodeos de que, ay, el otro día te vi en la calle y supongo que te quiero. O sea... Ay, no. No sé. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Sí. Pero es como todo así... Straight up, como dices. Pero, o sea, es como... También el mexicano tiene... o sea, no el mexicano, sino... También el lenguaje es muy distinto y las sensaciones de conversar son muy distintas a la hora de expresarte. O sea, se hace mucho la comparativa esta de que el alemán... O sea, que hay mucho poeta que no es alemán, ¿sabes? Que en Alemania se da más lo cuadrado, como decías ahorita, los números, lo más técnico. Y en otras partes del mundo se dan otras cosas que son más rodeando una idea, pero explorando las sensaciones que conlleva esa exploración, ¿sabes? Es lo padre de aprender idiomas. Que llega un punto que puedes llegar a pensar en el otro idioma, entonces te da como esas... Una perspectiva diferente que completa más la idea que tienes acerca de una... No sé, una observación. Por ejemplo, hay palabras en inglés que no se pueden traducir directamente al español. Y está incurado, pues, porque es como que te quedas carburando. ¿Cómo se diría acá? Struggle. No, y siento que son como muy literales los alemanes. Por ejemplo, la palabra mapache en alemán, que es... Vachbar. Es de que... Osito que lavas. O sea, muy literal. Osito que lavas. Ajá. Y, no sé, hospital. Krankenhaus. O sea, casa de enfermos. Krankenwagen. La ambulancia es, pues... La vagoneta de... De enfermos. De enfermos. Todo es muy así, literal. Todo es muy literal. Y aquí, ¿no? Y así son ellos, pues, son muy literales. Todo lo que te dicen. Y eso se refleja en su cultura también, ¿no? Ajá. Pero a mí me gustó mucho a lo que digamos, ¿no? Sí. Me gustó mucho. O sea, aparte de eso, ¿fuiste a aprender el idioma? ¿O tendrías que aprender el idioma? ¿O fue a ver qué sale? Fue a ver qué sale. Yo no sabía nada alemán. Ok. Ni cómo decir hola. ¿Pero tú, como mi caso, a través del inglés o a través del español? Del inglés, pero mi familia estaba como obligada a contestarme en alemán. Y, pues, ahí... Estuvo muy difícil. ¿Te defendías? No, pues... O sea, sí llegué a aprender y sí entiendo. Pero al hablarlo, sí se me dificulta bastante. ¿Entiendes más de lo que... De lo que hablas. De lo que hablas. ¿No hay letras o dígitos que sean diferentes a los del inglés? ¿O del inglés o del español? Pues hay letras, por ejemplo, la U con diéresis. La U con diéresis. Hay una doble S que se ve como una R bien raro. Ah, sí. Pero va así. Sí, sí, sí. Pero, o sea, está curado porque... Yo hace poquito contacté con una persona de... ¿Ucrania, creo que es? Ucraniana. Y me trató de enseñar cómo se decían ciertas palabras en Ucrania, ¿no? Pero no podía entenderlas, ¿sabes? Porque ni siquiera el vocabulario funciona igual. Y es como que... ¿Cómo explicas que la A... O sea, la A de sonido se escribe X? ¿Sabes? O sea, por poner un ejemplo. Entonces me hizo muy complicado poder entenderla en el sentido. Pero nos comunicábamos en inglés. Y era bastante entretenido. Qué divertido el inglés, ¿no? Tan flojo, tan fácil. Ya sé. Y tan poco respeto que quiero tenerle, pero tan necesario que es. Sí, sí. Maldito inglés. La neta, si tienen la oportunidad de aprender inglés, están abriéndose el mundo. Sí, sí. Es muy necesario, la verdad. Yo en todos los países donde estuve era... La moneda de intercambio. Sí. Y sí me topé, por ejemplo, con algunos turistas que no supieran inglés. Y, pues, yo estaba ahí, los ayudaba y así. Pero era de que, ¿cómo puedes viajar sin saber inglés? ¿Sabes? Es muy difícil. Ahorita más fácil por la tecnología, pero sigue estando súper difícil ir al mundo sin saber inglés. Sí. Y me da mucha risa que en España les vale más el inglés. ¡Hablan horrible! ¡Les vale un camote! Hablan de que, por ejemplo, al Wi-Fi le dicen el Wi-Fi. El Wi-Fi. El Wi-Fi le dice el Nike, ¿sabes? ¿Sabes cómo le dicen al Shrek? ¿Al Chuek? ¿Cómo? Shrek. Shrek. O sea, cosas así bien horribles, no sé. Todo lo cambian a como... Les vale madre. Les vale. Les vale madre. Qué curioso, o sea, estando en el mismo continente, literalmente no les importa hablar mal. Y es como que, güey, no sé, dice así, me vale madre. Estoy en España, te dicen. Ajá. Es como, ¿sabes? No le encuentro mucho el sentido. Fíjate que yo llegando allá pensé que iban a tener mejor inglés. Pero no, la verdad es que es raro el español que habla buen inglés. Si lo van a acribillar, pero hablar muy feo. Siento que hay muchas palabras, pero no puedo acordar ahorita qué hemos escuchado. Pero sí, el Wi-Fi. Igual las traducciones a veces también están medio jodionas. Como, ¿lo ves, no? La Hermión. Hermione. Ay, no. Hermione de Harry Potter. Hermione es como, no. Sí, sí, sí. Me tocó escuchar varias a mí también estando allá. Ah, pues, hace poquito también vi un podcast con Rosalía y le decía puzle al rompecabezas. Y es como que, a ver, güey, existe esa palabra en español. ¿Sabes cómo le dicen a los waffles? ¿Cómo? Gofres. ¿Gofres? Son gofres. No sé. Contexto. No sé. Gofres. No hay modismos allá. O sea, como, como, me imagino que sí, pues. Sí. Pero ¿cuáles son comunes, por ejemplo? Por ejemplo, Illo. Es chiquillo. O sea, te dicen, vas caminando de Illo. Pero son como de regiones de España. Sí, tienen su propio acá. Sí, en Granada hablan bien difícil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo fue? ¿Qué me pasó? Ah, estaba una maestra explicando la clase. Y dice, van a hacer un cola. Y yo, ¿qué es un cola? Un colage. O sea, no dicen la última palabra. Entonces, te quedas así como que, ¿vas a terminar? Sí. Sí, era como muy difícil entender. Bueno, eso también me pasó en Hermosillo, ¿no? En la universidad. ¿Qué Hermosillo? Porque, no, es otra cosa. En Hermo. Hermo. Íbamos un amigo de Bregón y yo. Y neta, no podíamos pararnos de reír de los profesores. Que todo con la She. Ah, de Salchichén. Todo con la She. Sí, Chihuahua. Y era como, escuchaba la clase. Y ya se cuenta que no estaba escuchando nada más que... Sí, en tu cabeza pensando en un shot por cada She. Sí, sí. Pues era como lo mismo de irme allá en Granada. Que todos hablaban bien raro. O sea, yo me los imaginaba como el típico español. ¿Qué te ponen en las series? Pero del acento de Granada es como, por ejemplo, los cubanos hablando español de España. No sé, como... No, no sé. O sea, como costeños hablan. Costeños, pero españoles. Ok. O sea, tienen su acento como Yucatán. Así como vemos Yucatán, así ven los españoles a los de Granada. ¿O cómo? Pues, no sé. Es que hay diferentes acentos en todos lados. ¿En España? Ajá. ¿Qué otros lugares te tocó visitar que dijeras tú? Ah, mira, aquí hay un acento. Los de Cádiz. Tenía un compañero de Cádiz que sí hablaba bien peculiar. Es que no los puedo arremedar porque... No sé, y luego siempre dicen los de Granada en plan. Y luego truenan como la lengua. Y te empiezan a contar lo que... Siempre, siempre. En plan. En plan. O sea. Pero, o sea, ¿cómo? Como nosotros decimos, o sea. O sea. O sea, en plan. ¿Sabes? En plan. Ajá. Ah, ok, eso. En plan. Ah, sí, sí, sí. Hay un TikToker que sí, que hace muchas parodias y siempre dice, en plan, y sabes. Y es como que, ya sé. Ya sé de dónde proviene. Bueno, pues allá. Pero, o sea, te regresaste aquí a México. Ajá. ¿Y cómo fue tu necesidad de quererte ir? O sea, ¿qué fue lo primero que encontraste? Que si era un contraste aquí, acá, que necesito volver a tener esto en mi vida. Es que, a mí me gustaba mucho el orden de allá. O sea, era como de Alemania. Yo estaba cerrada de que quiero volver a Alemania porque, pues, estuve un año ahí. Fue el lugar que me gustó. Pero ya en la universidad que pude conseguir volver a Europa, pero a Granada. Pues, me gustó más Granada porque la gente es más relajada. Sí tienen cierto orden. Una de las cosas que me gustaba mucho era eso de que podía caminar a cualquier lado y no me sentí insegura. O sea, en Hermosillo me tocó, me tocaba caminar como dos horas diarias porque iba, no sé, media hora a la escuela, media hora de vuelta, luego al entrenamiento de fútbol y de vuelta. Y siempre, no había un día en el que no me chiflaran, no me gritaran un piropo, o sea, me quedaran viendo feo. O sea, tenía que caminar por las calles más transitadas y aún así me gritaban cosas. O sea, siempre pasaba por una gasolinera y me gritaban cosas los de ahí. Y en Granada, o sea, pregúntame cuántas veces me gritaron, una sola vez en un año. O sea, no hay comparación, ¿sabes? Yo no me siento segura caminando aquí. Y pues, no me gusta esa incomodidad de no poder salir a la calle a gusto. Sí, esa es Arran. La verdad, siento que nunca como hombres vamos a poder comprender qué es lo que se siente verdaderamente. Pero la vez que yo me sentía más cientificado con esa sensación de inseguridad es cuando viajé a Ciudad de México. O sea, yo sentía que no podía... No, 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 no porque me dijeran algo, sino porque tenía la sensación de tener que estar alerta todo el tiempo. Pero siento que también es un estigma generalizado por las historias que conozco. Y también pasa cuando voy a Culiacán. O sea, no me siento cómodo como andando aquí en muchos, por ejemplo. Ah, en el lugar. Entonces, digo, sé que no es lo mismo, pero es la manera en que puedo empatizar con esa sensación de inseguridad constante a la hora de querer transportarte, ¿no? Sí, pues también otra de las razones por las que quería volver era por, pues, el arte. O sea, es que el arte de allá, los museos, todo, la escuela. Sí, pues es un apogeo. Sí, todo está súper bien ahí.